No hay día que no se llegue mañana a la gran posada en su restaurante Los Mezquites, mañana viernes 22, gran posada navideña, usted llega, consume lo que se le apetezca y a las 14.30 horas llega el grupo La Costa para celebrar la gran posada, que mañana será la séptima posada, así es que todavía hay tiempo para que usted llame y reserve 734-120-6954 y 734-155-62-12, vaya a Los Mezquites, amplio estacionamiento, lugar fresquito, eso sí, váyase abrigado, llévese su gala navideña para disfrutar de la comida y de la actuación del grupo La Costa a las 14.30 y a las 17.30, que son las 5.30 de la tarde, llega La Cura. Este grupo de aquí, de aquí de Posacatepeques, que ha generado una muy muy buen ambiente, muy bien aceptado, le gusta a la gente, tiene música de todo, así es que diversión garantizada en esta posada, en su restaurante Los Mezquites, además, además le van a dar ponche gratis, aguinaldos y también habrá piñatas. No sé si esas las van a romper ahí, o son para rifar o qué, ahí mismo se van a romper las piñatas, así es que ya no hay más que esperar, no hay más que decir, reserve, reserve, se reciben tarjetas de crédito débito o transferencias, su restaurante Los Mezquites está en el, la comunidad, el poblado del Jicarero, aquí en Jojutla, a un ladito de la unidad Morelos, llega usted, sin problema, por cualquiera de las dos bajaditas, ahí llega, mire, mire, a su restaurante todo nevado, está nevando en Los Mezquites, sí, verdad, por la temporada, pues. Así es que, si hace frío, abríguese, pero llegue temprano, disfrute de la actuación de estos dos grupos musicales, que son La Costa y La Cura, en esta temporada navideña. Noche de Pascate Villancicos, también, pida el micrófono, anímese, disfrute, y si usted quiere ir después de la posada, también lo puede hacer cualquier día, de miércoles a domingo. El sábado, hay música viva, con el dueto XY, y el domingo, Pedro Sacks, temprano, pero debido a que es Nochebuena, el domingo, el servicio será hasta las 3 de la tarde. Buena observación, eh. Tómelo en consideración, su restaurante Los Mezquites, por ser Nochebuena, el 24, sí abre temprano, pero también va a cerrar temprano. Así es que, pues, váyase a almorzar, acompañado de la música de Pedro Sacks, esta semana, semana especial, semana de Navidad, en su restaurante Los Mezquites del Jicarero.